con esa ficha porque se va a meter en una tranca obligada, siempre va a ocurrir esto, siempre, claro, si aquel jugador es un jugador de nivel, entonces siempre va a ocurrir esto que usted va a agarrar y se va a meter en una tranca, lo van a meter en una tranca forzada y una mano grandiosa que usted tenía aquí, usted la pierde, ¿por qué? porque nos conoce este poderoso secreto del que estoy hablando, este secreto de cuando se tienen cuatro fichas sin el doble, si usted no sabe el truco de la similitud, usted está perdido porque lamentablemente esta trampa cae muchísimo y muchas personas que no saben jugar, no saben jugar, entonces se meten en este asunto, entonces ya por ahí ya hemos visto ya dos, tres casos donde